¡Esto es Discovery Kids! ¡Comenzamos! ¡Ja! Le enseñé a esa ola. ¿Quién manda? ¡Retrocede, retrocede! Aún nos queda mucho tiempo. ¡Auxilio! ¡Rompamos ese récord! ¡Frizzy, la ola arrastró a Riff y Rodey! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Por todos los Wombats! ¡No están usando chalecos salvavidas! ¡Los salvavidas no llegarán a tiempo! ¡Pero nosotros sí! ¡Cadetes al rescate! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Por favor! ¡Auxilio! 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 ¡Cógete en esto! ¡Detengo! ¡Cadetes, adelante! ¡Tienen un récord que romper! ¡Adelante! ¡Tripulación, andando! ¡Los tiraron! ¡Nunca deberían estar en un bote sin chalecos salvavidas! ¡Era eso nuestro almuerzo! ¡Lo... sentimos! ¡Ya rodeamos la isla! ¡Cancuros, saltarines! ¡Una ráfaga de viento! ¡No! ¡Frisi, lo que tienes que hacer en... ¿Abuelo? ¿Frisi? ¡Tripulación! ¡Sólo hay una cosa por hacer! ¿Rendirnos? ¡El truco, Trevor! ¡Prepárense para el espiral! ¡Estribor! ¡A favor! ¡Estribor! ¡Esa es mi frisi! ¡A favor! ¡Bien hecho! ¿Y bien? ¿Hicimos menos de una hora? ¿15 minutos? ¡Un nuevo récord! ¡Un increíble récord! ¡Oh, esperen! ¡Una hora, 15 minutos! ¡No! Lo siento, Frisi. Lo hicieron increíble en esa ola de viento. ¡Y en rescate! Estoy orgulloso, Capitana Frisi. ¡Gracias, abuelo! Eso fue mucho mejor que romper un simple récord. Bueno, no es simple. ¡Nuevo récord, tripulación! ¡Dar 50 vueltas al abuelo! ¡Tranquilos, tranquilos! ¡Modo Kids! ¡Activado! ¡Encuentra más de lo que te gusta en Discovery Kids!